Miro las caras y veo que la gente ha envejecido. Temen nuevas masacres. Temen un nuevo desplazamiento. Están agotados de trasladarse de una ciudad a otra. De una tienda a otra. Para escapar de esta máquina de guerra que no distingue entre un ser humano, un edificio o un árbol, y lo destruye todo. Es una guerra de no vida. Si termina, empezará una nueva, porque no queda nada por lo que vivir. No hay electricidad, ni guarderías, ni escuelas, ni universidades. No queda nada en la franja de Gaza. No queda nada en la franja de Gaza. No queda nada en la franja de Gaza. Gracias por ver el video.